Imagínate que estás cocinando o estás haciendo deporte o ya sea que estés haciendo lo que hagas mientras que vayas escuchando música ganes dinero, vas a ganar 3.75 dólares por cada música que te escuches y si yo sé que va a ser un poco raro, tú dirás Jesús es un poco extraño como si yo voy a ganar dinero por simplemente escuchar música y si es posible y en este vídeo te lo voy a explicar de forma muy detallada pero no solo eso, te voy a explicar de forma súper 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 detallada como si estuviera explicándole a un niño de 5 años para que no tengas ningún inconveniente y bien, ahora sí te quiero decir en este vídeo también que este va a ser un nuevo formato este es un nuevo formato que va a ser este vídeo un poco más largo pero va a ser un poquito más largo porque va a ser súper detallado y quiero saber si a ti te va a agradar quiero que mires todo este vídeo completo y al final de ver el vídeo quiero que me comentes y quiero que me digas si tú prefieres un vídeo como estos que son sí un poco más largos pero sean súper detallados o un vídeo que quizás sea un poco más corto pero vaya directo al grano no sé cuál tú prefieras más así que dímelo por favor, a veces quiero ser muy detallado pero temo que se extienda mucho y no sé si les agrade o si prefieren algo más corto directo al grano no sé así que por favor coméntamelo déjamelo en los comentarios para si yo crear, crear el contenido que más te gusta a ti así que bien, vamos ahora directamente con este método bien, para esto vamos a irnos aquí a Google y tú simplemente vas a buscar así, como viste, SoundCloud no, como te dije, como viste en la miniatura SoundCloud vamos a buscar así, SoundCloud.com buscas y le vas a dar clic al primer enlace el primer enlace sería este, SoundCloud.com bien, tú le das clic a ese enlace y te va a aparecer esto como puedes ver aquí conecta SoundCloud, mira, descubre, escuche y comparte un catálogo de música que no deja de crecer con artistas emergentes y con soleos en todo el mundo y como puedes ver el registro es gratis, no hay que hacer ninguna inversión no tienes que invertir completamente en nada ahora bien, mira, quiero mostrarte por ejemplo también esto como puedes ver aquí tienes varios géneros, mira, tienes gran cantidad si tú eres una persona que le gusta por ejemplo DJ Luigi, Mix Las Fijas, Nico García Music, bueno, no sé, aquí tienes bastantes categorías y déjame en los comentarios, de pasada déjame en los comentarios quiero saber qué música es tu favorita qué tipo de música es la que más escuchas o la que más te gusta bien, pero quiero que sepas que aquí hay muchas músicas, ¿no? y esto si tú dirás que SoundCloud, bueno, es parecido a Spotify, ¿no? a diferencia que aquí mientras escuchas música no tienes que pagar, es gratis es gratis, no tienes que pagar para poder escuchar música y tampoco tienes que estar escuchando anuncios mientras escuchas la música, ¿no? quiero mostrarte que por ejemplo esto lo puedes tener en tu celular, o sea, simplemente te lo descargas en tu Play Store es gratis, quiero que hagas esto, por ejemplo, mira la calificación que tiene más de 5 millones de personas le han dado una calificación, en total tiene casi 5 estrellas, son 4.5 estrellas o sea, tiene, muchas personas les gustan, ¿no? ¿por qué? porque es gratis, ¿no? es una música gratis y si tienes un iPhone también lo puedes usar acá en tu iPhone lo descargas, igualmente es gratis y bien, antes de seguir, te quiero invitar a que le des clic a ese botón de abajo que dice suscribirte y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días bien, ahora sí, seguimos con este método y bien, vamos a ver con este método de forma muy, muy detallada mira, quiero mostrarte esto, por ejemplo, mira tú le vas a dar clic aquí donde dice explorar listas de moda mira, yo te mostré esta parte que es la parte de inicio mira, acá estamos, bajé un poco y aquí están las categorías vamos un poco más abajo y aquí vas a ver este botón que dice explorar las listas de moda tú le vas a dar clic a ese botón naranja y te va a aparecer eso, como puedes ver aquí hay varios, este, ¿no? varios temas, por ejemplo, mira, aquí tienes de fiesta listas de éxitos novedades, listas de éxitos top 50 tienes muchos, mira, para entrenar tienes muchas opciones tú le vas a dar clic a uno, por ejemplo, mira yo le voy a dar clic, por ejemplo, imagínate a ver a, no sé, a uno relajante, por ejemplo imagínate que yo le doy clic y me va a aparecer, por ejemplo, acá yo tengo uno que yo le doy clic por ejemplo, este música de meditación, ¿no? para relajarme, imagínate, yo quiero escuchar y para que veas que esto es, mira vamos a bajarle todo el volumen y mira, quiero que veas que yo voy a reproducirlo y puedo reproducirlo completamente normal es totalmente gratis, no tienes que invertir nada para poder escuchar música acá y ahora te voy a mostrar cómo vas a ganar dinero por simplemente estar escuchando esta música bien, para esto vas a irte acá a Google y en Google vas a buscar esta página vas a buscar así, Axelitix lo voy a poner en Zoom para que lo puedas ver mejor y se escribe A-Z-L-Y-R-I-C-S simplemente lo buscas así como lo es en mi pantalla y le vas a dar clic al primer enlace pero el primer enlace sería este sería axelitix.com bien, tú le das clic a ese enlace y te va a aparecer esto como puedes ver, dice, bienvenido Axelitix tú me dirás, Jesús, ¿para qué me muestras esta web? ¿por qué me muestras esto? ¿para qué sirve? bien, mira, aquí está justamente esto es lo que sirve, mira como puedes ver acá dice bienvenido Axelitix un lugar donde terminan todas las búsquedas tenemos un universo de letras grandes legal que crece cada día donde brillan estrellas de todos los géneros y edades bien, ahora aquí tú puedes buscar en la lupa incluso te da una lupa para que tú puedas buscar y tú me dirás, ¿qué voy a buscar? bien, mira, ahora lo vamos a ver qué vas a buscar, mira quiero primero que sepas esto quiero que sepas que aquí en esta web hay muchos géneros mira, hay muchos álbumes mira, tienes álbumes tienes muchos álbumes así que aquí tienes gran variedad no, tienes muchos en sí hay muchos ahora mira tú lo que vas a hacer es esto por ejemplo, mira aquí hay una canción y tú lo que vas a hacer es la tienes acá y ya te lo transcribe eso es lo bueno de esta web que esta web lo que hace es que te transcribe la música y como yo te mostré había una lupa, ¿cierto? y en esa lupa tú puedes buscar la música que tú desees buscas la música que tú desees y aquí ya te lo transcribe y mira, como puedes ver aquí todo ya te lo da transcrito mira, te lo da transcrito y tú miras, Jesús ¿para qué me sirve que ya me dé la música transcrita? ¿qué yo voy a hacer con esto? bien, justamente eso consiste en el método el método consiste en una fusión de páginas son varias páginas que vamos a conectar para que este método funcione y una de ellas es esta página esa es una página que vamos a usar para que fusionar las demás, ¿no? ahora bien, mira ¿tú qué vas a hacer? mira, te quiero mostrar esto por ejemplo tú vas a ganar dinero de esta forma vas a ganar 1.25 dólares por minuto de audio que tú transcribas sí tú vas a escuchar música y tú por simplemente esa música que escuchas la vas a transcribir y por transcribirla vas a ganar 1.25 dólares por cada minuto esto va a ser por minuto tu ganancia por minuto ahora bien, mira te quiero mostrar esto por ejemplo mira, aquí está simplemente como mujer aquí está la música lo que ya te mostré simplemente yo voy a seleccionar todo, 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 todo y simplemente le vas a dar clic botón derecho y le vas a dar clic aquí en copiar y listo ya tienes seleccionar la música y en sí el trabajo ya está hemos avanzado gran parte hemos avanzado gran parte del trabajo pero aún faltan algunas páginas más que faltan, mira vamos ahora a hacer esto una vez que tú ya tengas seleccionado mira, va a irte acá a Google y vas a buscar esto esta es la web para que la sepas cómo entrar si dice Jesús como yo entra, la web que me has mostrado es esta vamos a buscar así RIP bueno, se escribe RIP no, se pronuncia RIP bueno, le buscas así y le vas a dar clic al primer enlace ¿qué primer enlace sería ese? www.rip.com bueno, se escribe RIP bien, le das clic tú ahí y te va a aparecer esto esta parte, mira convertir audio y video a texto así vas a ganar dinero como puedes ver aquí dice transcripción 1.25 dólares por cada minuto vas a ganar puedes ganar dinero también por subtítulos puedes subtitular videos y vas a ganar 1.25 dólares puedes ganar dinero por subtítulos extranjeros que vas a ganar de 3 a 7 dólares por minuto pero bien en este video nos vamos a enfocar en ganar dinero por la transcripción en este método que este método es muy sencillo es el más sencillo más sencillo que los otros así que por eso nos vamos a enfocar en este método en ganar 1.25 dólares por cada transcripción y para esto vamos a usar esta web que es súper buena mira, esta web nos va a ayudar muchísimo esta también nos va a ayudar muchísimo que la vamos a ver a continuación en unos pocos segundos la vamos a ver pero bien quiero que sepas que bien hay tres formas hay estas tres formas pero bien tú le vas a dar click aquí donde dice aprende más porque bien queremos entrar a esta opción queremos entrar a esta opción y vamos a ganar dinero con esta opción luego yo te voy a explicar también en esta opción que es el subtítulos extranjeros te voy a mostrar esta opción tú miras Jesús ¿por qué me vas a mostrar esta opción? porque mira quiero que veas esto para que puedas ganar entre 3 a 7 dólares por minuto como puedes ver aquí te van a pagar más incluso pero esto sí es un poquito hay que trabajar un poquito más hay que hacer un poquito más son un poquito más despacos pero bueno igual es sencillo que te lo voy a mostrar en el transcurso de este video bien mira ahora yo quiero que tú entres acá quiero que recuerdes esta web que esta web es muy importante mira acuérdate que si tu web es aquí tú tienes puedes buscarlo de la A a la Z puedes buscar muchas canciones puedes buscar por ejemplo si una canción empiezo con F le das clic en la F o empiezo con D le das clic en la D o incluso acá la lupa que te dije mira la parte tienes aquí en la parte superior derecha quiero que recuerdes acá que tienes la lupa no vaya a ser que entres a la web y me digas Jesús no encuentro la lupa no sé dónde está la lupa oye la lupa es en la parte superior derecha aquí está la lupa buscas la canción le das clic en buscar y listo ya la tienes ahora bien vamos a pasar aquí en SoundCloud como puedes ver aquí hay gran variedad de canciones yo ya te mostré esto sí hay varias categorías y por qué te lo muestro nuevamente acá ahora porque te quiero comentar que cuando tú vayas a transcribir a ti lo que van a hacer te van a pasar un enlace te van a pasar un link ya sabes que puede ser SoundCloud te van a pasar un enlace SoundCloud que aquí hay canciones para que tú reprodujas un enlace de SoundCloud de esta página escuches la música y la convences a transcribir esa es una opción la segunda opción que te pueden dar es que te van a pasar un archivo descargable ese archivo tú lo descargas y vas a poder escuchar la música y esa música que tú escuches la vas a transcribir así vas a ganar dinero ahora bien te quiero mostrar esto también mira esta parte de acá que justamente en la parte de RIP donde estábamos y bien tú vas a bajar vas a hacerle scroll scroll esa es la página principal mira quiero que vas acá este es RIP no convertir audio y video a texto bien esta es la página que yo te mostré sí pero vas a hacer scroll y vas a bajar hasta llegar esa última parte de acá mira esa es tu última parte vas a bajar y tú miras que le voy a hacer acá le vas a dar clic donde dice acá autónomos mira acá autónomos ahí le vas a dar clic ahora bien la mayoría de los autónomos sentí no te figura autónomos puede ser que te diga freelancers ahora como se escribe freelancers así se escribe freelancers puede ser que te aparezca así pero normalmente aparecen autónomos pero te lo digo por si acaso no voy a hacer que te aparezca la otra opción yo te dije que este video va a ser muy detallado así que igualmente te lo menciono no me voy a comer ningún paso te voy a mostrar todo mira justamente acá ahora mira quiero que hagas esto como puedes ver dice son trabajos independientes trabaja desde casa con RIP gana dinero transcribiendo o subtitulando desde casa ¿no? que mejor de todo ganar dinero desde casa que bueno desde casa es una manera muy este más cómoda yo pienso ¿no? más cómoda trabaja desde casa y te da opciones de ir haciendo tus otras cosas tus quehaceres trabajos adicionales que tengas o bueno lo que tú tengas que hacer ¿no? ahora bien mira quiero mostrarte esto por ejemplo mira vas a crear un horario dice crea un horario de trabajo flexible ¿qué quiere decir? que tú puedes poner tu propio horario si quieres trabajas en la mañana si eres una persona que está disponible en la noche trabaja en la noche si está disponible en la tarde trabaja en la tarde si está disponible en la mañana trabaja en la mañana ahora mira tú vas a elegir entre cientos de trabajos hay muchos trabajos que vas a poder ver acá y tú vas a poder elegir el que tú desees y la parte más importante de acá mira recibe su pago semanalmente si te van a pagar todas las semanas aquí no te van a pagar por mes ni dos meses ni mucho tiempo no pasa una semana pasa siete días y ya vas a recibir dinero ¿y a dónde? te vas a recibir directamente a tu cuenta de Paypal es decir no tienes una cuenta de Paypal bueno créate una cuenta de Paypal que Paypal es el método más común que existe para recibir pagos por internet así que bien aquí te van a pagar por Paypal que es el más conocido ahora mira quiero mostrarte esto también esta parte que tienes dos opciones por ejemplo aquí en esta web que te he mostrado de Rip que escribe Rep tienes dos opciones que una es como transcriptor vas a ganar dinero como transcriptor o sea escuchando audio y video escribe con precisión y que se dice y vas a etiquetar altavoces ahora sí tienes que escribir con precisión tienes que ser muy bueno redactando las comas las tildes los puntos la ortografía si tú me dices Jesús yo no soy bueno redactando yo tengo mala no sé por rogar las comas no sé las tildes ni sé escribir dirás no es necesario en este video te voy a explicar de forma detallada cómo vas a hacerlo sin necesidad de que seas experto en redactar bien ahora otra opción es como subtitulador esa es otra opción que tú tienes ahora nosotros vamos a enfocarnos primero en esto primero vamos a ver esta opción tú le vas a dar clic aquí en este botón celeste que dice aprende más en este botón celeste le das clic bien una vez que tú le das clic te va a aparecer esto que dice gana dinero con trabajos de transcripción desde casa bien te va a aparecer esto y mira quiero que hagas esto yo he bajado un poco y dice beneficios de trabajar con red como puedes ver decides en qué lugar quieres trabajar no decide en qué quieres trabajar recibes tu pago semanalmente y eliges tu horario que esto es algo muy bueno muy bueno que sepas ya que hay muchas personas que quizá tal vez no disponen de tiempo y bueno es importante que tú sepas esto que lo puedes hacer en el momento que tú quieras puedes trabajar incluso en la madrugada ya sea que trabajas en la madrugada y luego después le envías porque tu trabajo no es en vivo tu trabajo no es que en vivo vas a trabajar o sea vas a trabajar y luego vas a enviar el trabajo así que puedes trabajar en el horario que tú desees y mira también algo muy potente es algo muy potente te voy a mostrar otra web que vamos a fusionar yo te dije que vamos a fusionar varias webs y esta es una de las webs que vamos a fusionar mira esta web vamos a fusionarla y esta web también y va a ser algo muy muy potente que la vamos a ver en los pocos segundos en los próximos segundos te voy a mostrar cómo fusionar esto para que te va a funcionar de forma muy efectiva y puedes ganar esos 3.75 dólares por cada música que te escuches ahora ¿por qué yo ahora te he mostrado acá en la parte de configuración mi pantalla? ¿por qué te he mostrado esto? porque esto es muy importante que sepas ahora yo pienso que esto muchas personas lo saben pero igual lo voy a nombrar por si acaso lo voy a decir por si acaso porque no voy a hacer que alguien tal vez no lo sepa y quiero que me digas en los comentarios por favor dime en los comentarios quiero saber si tú después de escuchar claramente esto dime si tú ya conoces esto en verdad yo pienso que sí pero igual lo digo yo te dije que en este video te voy a explicar de forma detallada así que igual lo voy a nombrar mira ahora para llegar a esta parte de acá tú te vas a ir a los puntitos en la parte superior derecha en la parte de arriba derecha vas a ver unos puntitos mira estos puntitos tú le das click y le vas a dar click donde dice configuración donde dice configuración le das click y mira yo le voy a dar click ahí y me va a aparecer esto te va a aparecer ese igual en mi pantalla tú simplemente cópianme lo que yo voy a hacer en mi pantalla cópianme y hazlo en tu computadora igualito no omites nada hazlo esta parte si tiene que ser totalmente igual mira yo voy a bajar un poco vamos a bajar un poco un poco un poco un poco mira como puedes ver aquí dice cookies y otros datos de sitios bien ahí tú le vas a dar click mira aquí en la flechita le das click ahí mira ahora te va a aparecer esto que es la parte que estábamos ahora voy a bajar un poco mira yo bajo un poco un poco un poco un poco mira como puedes ver yo lo tengo activado en mostrar todas las cookies ahora tú tienes que tenerlo igualmente ahí activado tenlo ahí activado no los cambies general a veces en algunos casos puede ser que lo tengas en otro tiempo activado este bueno vamos a minimizar esto que casualmente se me activó ya bueno puede ser que tú lo tengas así o no si lo tienes así en mostrar todas las cookies es perfecto no tienes que hacer nada más aquí pero bien te voy a mostrar otro en caso mira otras opciones que tú tienes son estos otros tres puntos si tú lo tienes marcado en esta opción o esta opción o esta opción quítalo quítalo importante que lo quites muy importante ahora por qué porque mira si tú lo tienes marcado por ejemplo en esta opción mira quiero que veas esto lo voy a poner en zoom para que lo puedas ver mejor y mira dice los sitios pueden usar cookies para mejorar la experiencia de navegación por ejemplo para mantener el acceso a ellos o recordar elementos del carrito de compras para mantener el acceso a ellos o recordar elementos del carrito de compras los sitios no pueden usar cookies para ver la actividad de navegación en diferentes sitios por ejemplo con el fin de personalizar anuncios es posible que las características de algunos sitios no funcionen de forma adecuada no no funcionen de forma adecuada así que bien tú no lo tengas en esta opción a veces algunas personas no tienen esta opción yo por ejemplo aquí yo le he quitado en esta opción por ejemplo aquí yo no le he tenido esta opción porque bueno aquí donde yo estoy grabando en esta este en esta laptop que es Windows yo ya la tengo ya hace este ya más de un año ya más de un año ya la tengo un año y varios meses ya la tengo y bueno por eso es que yo ya la tengo siempre yo la tengo aquí en la otra opción en la opción que yo te mostré que es mostrar todas las cookies ahora por ejemplo yo también tengo ya yo tengo una Mac que también bueno es que la tengo ya este menos esta la tengo ya esta laptop ya la tengo más tiempo pero en la Mac por ejemplo en la parte de Google cuando yo iba a Google y me vio a los puntitos si me salía en la otra opción marcado y yo lo tuve que marcar no sé no sé cómo te venga a ti marcado pero si lo ves que lo tienes en la otra opción marcado márcalo aquí márcalo aquí importante que lo tengas aquí marcado márcalo ya y dime en los comentarios quiero saber si tú ya sabías esto quiero saber si sabías así que dime en los comentarios quiero que me comentes eso quiero saberlo y bien mira ahora bien lo que tú vas a hacer una vez que tengas esto va a ser acá a Google y eso también es importante que tú hagas mira vas a buscar así en Google Pichon bueno se escribe así lo buscas y le vas a bueno me corrigió yo lo escribí mal se escribe así mira P-S-I-P-H-O-N lo escribes así y tú miras para qué sirve esto mira quiero que hagas esto esto es muy importante que lo tengas mira quiero que hagas esto especialmente para la gente de Venezuela sería esto pero bueno también puede servir si eres de otro país mira como puedes ver mira Pichon es un proxy web diseñado para permitir a usuarios de internet residentes en países sometidos a censuras superar los filtros de contenido su funcionamiento se basa en redes sociales y las conexiones entre todos los cifrados no son cifrados lo que dificulta su detención por parte de las autoridades censuras ahora qué quiere decir esto que bueno tienes que usar eso si por ejemplo tú estás es una persona que vive por ejemplo este método que te estoy explicando que es la fusión de páginas funciona en sí para todo el mundo es para todo el mundo pero bien para Venezuela en este caso sí puede tener unos problemas puede tener y para eso es importante que si tú eres Venezuela sí o sí tienes que descargarte esto tienes que descargarte esto y si eres una persona que quizás esté en otro país tal vez no es necesario pero si tal vez ves un error no te sale tal vez un botón así como ves en mi pantalla o algo sí úsalo sí úsalo puede ser no siempre lo vas a tener que usar pero en algunas ocasiones puede ser que sí así que bien si te da fallas puede ser que sea esto como te he mostrado acá o puede ser también esta parte de acá pero para descargarlo es muy sencillo mira simplemente le das clic a este primer enlace y te lo vas a descargar lo puedes descargar aquí mira le das clic aquí en descargar y lo puedes cargar mira lo descargas aquí en tu Play Store en tu App Store o en tu Windows o en tu Mac como tú ves bien lo descargas listo ya lo tienes lo dejas correr y listo así de sencillo ya está bien ahora mira te quiero mostrar eso por ejemplo mira como puedes ver acá trabajo de transcripción disponible en todo el mundo como puedes ver eso está en todo el mundo mira como puedes ver te dice pagamos tarifas competitivas por nuestros trabajos de transcripción en línea hasta 0.60 dólares te van a pagar por minuto de audio o video mira aquí como puedes ver las ganancias medias por mes las ganancias medias son 150 dólares o sea que esas son las ganancias estimadas medias quiere decir que todo el montón de gente que trabaja acá la gran mayoría esto es lo que la mayoría saca la mayoría gana 150 dólares al mes eso sí la mayoría ahora claramente que no todos mira como coger aquí dice principales ganancias mensuales o sea hay miembros que están ganando más de mil dólares por simplemente transcribir el texto por simplemente escuchar música transcribir están ganando más de mil dólares por hacer eso pero esto no es el común de la gente quiero que lo tengas claro no vaya a ser que pienses que yo voy a entrar acá y voy a ganar más de mil dólares no, no es así esto son algunas personas el común de la gente solo gana 150 dólares y te lo digo para que lo tengas en cuenta ese es el común de la gente ahora bien mira te quiero mostrar esto por ejemplo esa es la otra web RIP que te mostré esta es la primera web ahora por qué te mostró también la segunda web porque quiero que tú entres acá a RIP y también entras a las otras para que tengas más trabajos mientras más trabajos tengas mejor vas a generar más ingresos así que bien mira como puedes ver aquí esa transcripción de audio como puedes ver aquí ganas 1.25 dólares y por ejemplo mira la otra que te mostré gana 0.60 dólares ahora tú miras cuál me conviene trabajar bueno claramente te conviene trabajar con RIP con esta web pero también te muestro la otra para que tengas la otra opción también incluso y puedas sacar más provecho de esto ahora bien mira vamos a irnos acá y mira te quiero mostrar esta que es la página que estábamos en la página naranja que justamente es esta justamente esta página mira quiero mostrarte esta parte mira vas a hacer trabajos de transcripción desde casa o sea vas a trabajar desde casa vas a recibir tus pagos de manera confiable a través de Paypal vas a trabajar horas flexibles como te dije puedes trabajar en la madrugada noche, mañana el horario que tú desees vas a recibir gran apoyo lo bueno aquí que si te pagan menos aquí en esta web te van a pagar menos pero tiene un gran apoyo no sé si tú no tienes algo tienes algunas preguntas o dudas el equipo de soporte está para ayudarte con gusto ahora aquí dice elige sus propios proyectos vas a elegir el proyecto que tú quieres y tú dices yo quiero transcribir esto no, no quiero transcribir eso quiero transcribir el otro el otro el otro aquí tú eliges vas a poder crecer tus habilidades y mira aquí puedes tienes varias opciones bien tú puedes ir leyendo aquí esta web de qué consiste mira aquí tienes varias opciones mira yo voy a bajar un poco incluso tienes las preguntas frecuentes tú puedes ir viendo las preguntas frecuentes para entender más de qué se trata esta web mira yo el video no te voy a darle click a cada pregunta frecuente porque imagínate que si yo le doy click a cada pregunta frecuente y te nombro cada pregunta frecuente el video literalmente sería de más de una hora sería muy largo pero bien yo te muestro que aquí tú lo tienes te voy a mostrar lo necesario lo muy detallado que necesitas para generar ingresos ahora si tú tienes una pregunta frecuente ándate acá aquí tienes la solución de las preguntas frecuentes pero bien mira quiero que tú veas esto por ejemplo mira acá una vez que tú estés acá en esta parte de la web que te dije vas a darle click aquí donde dice aplicar ahora ves este botón amarillo ahí tú le vas a dar click a este botón y una vez que le des click te va a aparecer esto como puedes ver dice inicia sesión en su cuenta de God Transcript bien ahora tú vas a iniciar sesión ahora tú dirás Jesús yo no tengo cuenta bien le vas a dar click acá mira vamos un poquito más arriba 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 aquí y le vas a dar click aquí donde es inscribirse como tú le das click al botón que yo te mostré por ejemplo este botón naranja que te mostré te va a aparecer esto y tú dirás como yo me escribo bien es que te sale de forma predeterminada en iniciar sesión tú tienes que cambiarlo y darle click aquí en inscribirse una vez que tú le des click a hacer esto y ahora sí te vas a poder inscribir como te escribes con tu correo electrónico vas a crear una contraseña tu nombre completo vas a seleccionar tu industria aquí simplemente puedes internet o software ¿no? aquí en empresa lo dejas en blanco o puedes colocar tu nombre si deseas o lo dejas en blanco tu número de teléfono colocas y le das a inscribirte y listo ya estás registrado aquí en esta página ahora mira te quiero mostrar esta parte esta parte que es muy importante la fusión que yo te dije vas a buscar así mira on transcript.com bien simplemente así vas a buscar y eso es importante que busques ya que esto no va a hacer va a hacer la vida mucho más fácil sin esto se nos va a complicar un poco o sea vas a poder ganar dinero igual sin hacer esta buque así con esta web pero se te va a complicar un poquito más y como yo te vengo acá para que generes ingresos y darte los materiales para que se te haga mucho más fácil te estoy mostrando esto así que bien no es necesario pero se te va a hacer mucho más fácil así que bien le das click simplemente a esta url asegúrate que sea otro otra escribe.com bien tú le das click y te va a aparecer esto te va a aparecer esto y mira como puedes ver dice una aplicación web gratuita es gratis para aliviar la molestia de transcribir entrevistas grabadas no ahora le vas a dar click tú en empiece a transcribir ahí tú le das click en este botón que dice empiece a transcribir listo tú miras para que le voy a click acá para que empieces a poner tu texto como puedes ver la imagen en la primera página que no te mostré que es rip y la otra página que te mostré te van a pagar dinero por transcribir yo te dije si tienes que redactar muy bien ponerlas con más la buena ortografía todo muy bien pero mira ahora quiero que haces esto a esta página nos va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho 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 mucha esta página no ahora mira por qué porque mira una vez que tú le des click te va a aparecer esto vas a caer acá y una vez que tú caigas acá tú vas aquí poder colocar la url o sea aquí cuando te mandes hace un trabajo en rip o en la otra página que te mostré te van a mandar como yo te dije una url te hagan mandar no es un club o te pueden mandar un archivo descargable ahora ese archivo descargable que tú lo tengas tú simplemente lo subes aquí tu archivo descargable o vas a colocar la url y aquí te lo transcribe ahora tú me dirás Jesús y por qué yo voy aquí transcribir esto porque bueno aquí ya te lo tienes esto ¿por qué lo transcribes? porque la web que te mostré te paga por transcribir y aquí tú lo que tú estás haciendo es transcribiendo y como puedes ver transcribir esta parte te pagan 3.75 dólares y el otro te pagan 6.6 ahora fusión de estas dos y ya tienes incluso más generas más ¿no? ahora mira te quiero mostrar esta parte por ejemplo mira puede ser que te manden así por ejemplo una música así y mira quiero que veas que se puede reproducir mira tranquilamente y no hay ningún anuncio no te preocupes no es como Spotify por ejemplo que tú estés escuchando tranquilamente y de repente un anuncio un anuncio no aquí a la gente como puedo ver como en el inicio del video te mostré tiene muchas calificaciones porque a la gente le gusta porque es gratis no tienes que pagar nada y puedes escuchar tu música tranquilamente sin ningún anuncio ahora mira quiero que veas esta parte tú vas a llegar a esta parte ahora esta parte ¿qué es esta parte? esta es la parte yo le he dado click acá mira donde dice compartir ahí tú le vas a dar click y bien al tú darle click te va a aparecer esto ahora mira este es el enlace este es el enlace este enlace mira que ves acá este mismo enlace es el que te van a pasar puede ser ese enlace o puede ser un archivo descargable como te dije y aquí con esta maravilla de esta página vamos a usar mira y ahora ¿cómo tú vas a ganar dinero? como yo te dije transcribiendo subtítulos y subtítulos de extranjero ahora esta es la que te pagan más ¿no? ahora como puedo ver la transcripción es mucho más fácil yo te mostré la función de páginas que vas a usar para que puedas transcribir y ganar 1.25 dólares por minuto ahora esta es la otra opción mira la otra opción que te mostré si ganas dinero más mira son 7 dólares que locura ¿no? en un minuto vas a ganar 7 dólares ahora recuerda que es entre 3 a 7 no necesariamente 7 dólares es entre 3 a 7 o sea te pueden pagar 3 también ¿no? ahora mira ahora esta es la música mira por ejemplo aquí como te mostré en SoundCloud mira quiero que veas por ejemplo aquí dice Buda Leaf ¿no? Distance por ejemplo en inglés o sea aquí hay música que no solo en español claramente aquí tú puedes encontrar música en español también puedes encontrar música en inglés música en cualquier otro idioma música en diversos idiomas puedes encontrar acá ¿no? de gran idioma ahora tú me dirás ¿por qué yo voy a encontrar música en diversos idiomas? ¿qué yo voy a hacer con todos estos idiomas que yo encuentre? bien porque tú vas a generar ingresos por esta parte por mira esta parte que yo te mostré por subtítulos extranjeros o sea por páginas de otros idiomas puede ser que tú escuches música ya sea en chino música en portugués música en italiano yo que sé música de cualquier otro idioma y aquí te van a pagar más ¿y cómo vas a hacer para generar esos ingresos? simplemente con la música de SoundCloud ¿no? imagínate que te pase una música de SoundCloud de otro idioma ¿qué vas a hacer una vez que te pase? vas a entrar a la web mira esta es la web esta es la web que vas a entrar este es muy potente que uses esta web mira esta es la función mira aquí te mostró varias páginas y justamente ahora te quiero mostrar esta que es muy importante vas a buscar así D-E-E-P-L buscas así y le vas a dar click a este primer enlace que es D-E-P-L.com bien tú le das click a ese enlace y una vez que le des click te va a aparecer esto te va a aparecer esto y tú me dirás Jesús ¿para qué me sirve esto? como puedes ver aquí dice traducir texto vas a poder traducirlo o sea cambiar el idioma y me dirás pero para eso yo puedo usar Google Chrome Google Translator puedo usar ¿por qué no uso Google Translator? no no uses Google Traductor tienes que usar para este método tienes que usar sí o sí esto y no Google Traductor ahora ¿por qué me dirás Jesús? ¿por qué no voy a usar Google Traductor? bien mira te quiero mostrar esta parte mira como puedes ver aquí dice mira el sistema el sistema reconoce de manera rápida y automática el idioma convirtiendo las palabras al idioma que uno desea intentando añadir los matices lingüísticos y sus expresiones propias ¿no? como puedes ver aquí hay muchas reseñas de gente que prefieren esto porque aquí es un poco más legible o sea este software es especializado en transcripción o sea no es una página que simplemente te transcribe del texto al texto no de cualquier idioma sino es especializado o sea ha sido exclusivamente ha sido creado para transcribir así que ¿tú qué prefieres usar? una página no sé un traslador un traslador que simplemente sea traslador una página que sea especializada para transcribir obviamente una página que sea especializada para transcribir así que por eso vas a usar a esta página y ahora mira también no solamente pues el texto transcribir el texto si no vas a poder transcribir un documento como yo te dije te pueden pasar algunos documentos ¿no? ya sea o tú tengas por ejemplo tú hagas tu documento por ejemplo un idioma y quieres pasarlo a otro idioma por ejemplo lo redactas bueno en tu Word bueno no lo redactas tú porque te mostré la otra web ya lo tienes ya escrito imagínate que tú lo pongas en tu Word ahí lo ponen en tu Ppt en tu PowerPoint y aquí igualmente puedes subirlo simplemente lo subes o el texto como tú desees y aquí en la parte derecha ya te va a dar la transcripción al otro idioma y ya prácticamente ya tienes el trabajo ya casi hecho ¿no? simplemente recuerda aquí traducir texto o aquí ¿no? una de estas dos opciones que tú desees le vas a dar click y listo vas a comenzar a poder transcribir y vas a poder generar ingresos y ya está transcribiendo subtítulos o subtítulos extranjeros bueno en subtítulos a subtítulos extranjeros yo te mostré los subtítulos extranjeros subtítulos bueno es igual a subtítulos extranjeros a diferencia que no es extranjero no es extranjero pero ahora ¿por qué yo te he mostrado es extranjero? porque bueno vas a ganar más hasta 7 dólares ahora yo te recomiendo que inices con esto que es un poco más sencillo y luego ya vayas intentando esta opción esta otra opción ¿no? ahora mira quiero asegurarme de que tú vayas a esta web esta web es importante que tú la tengas es muy buena mira Axe Lyrics ¿por qué muy buena? porque aquí como puedes ver ya tienes el texto aquí ya te lo transcriben mira tú simplemente buscas la canción aquí le das click en la lupa y ya tienes el texto ya hecho y aquí listo y con eso vas a generar ingresos con esta página con toda esta fusión de páginas que yo te he mostrado ya vas a poder ganar dinero por simplemente escuchar música ¿no? simplemente ten en cuenta esta web que esta web es muy importante para este método y bien hasta aquí fue este video y decirte que si te gustó un video como este te invito a que me sigas aquí en mi cuenta de TikTok que esta vez Avellaneda01 que aquí subo videos constantemente para ayudarte a generar ingresos por internet y bien hasta aquí fue este video de YouTube si te gustó te agradecería mucho que le des un like en verdad eso yo valoro mucho yo la aprecio mucho en verdad me hace sentir muy feliz en verdad eso y me motiva a seguir creando más contenido como esto y recuerda antes de que termine este video recuerda quiero que me dejes en los comentarios quiero saber en los comentarios si prefieres un video así como este que ha sido más detallado si ha sido un poco más extenso pero ha sido un poco más detallado o si prefieres un video más corto que más directo al grano no sé qué tipo de formato tú deseas así que déjamelo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta para próximos videos y bien hasta aquí fue este video y recuerda darme el like por favor y yo te lo agradezco muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente